¿A quién sabemos si Tú eres el Santo de Dios? ¿A quién buscaremos si no eres Salvador? Tu Palabra, Señor, ilumina Tu Palabra, Señor, la vida Tu Palabra, Señor, ilumina Bienvenidos a este nuevo programa de Palabras de Vida. Es para nosotros un gusto poder comunicarles que estamos entrando a una de las épocas más hermosas del año. Tenemos un tema muy, muy hermoso que van a disfrutar todos, que es la novena de la Navidad. Es la novena de la Navidad en la Divina Voluntad, ¿verdad? No, Pepe me va a decir que no. Bien, queremos decirles que tenemos también muchos regalos para todos y entre ellos uno muy especial, que es este librito de Navidad, para que llamen y se lo lleven. Este libro tiene la guía de las posadas, tiene las letanías, tiene cantos navideños. Y bueno, esto es una probadita, pero primero les quiero presentar al Maestro Pepe González, que está con nosotros una vez más. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Cristi. Pues sí, ya lo dijo nuestra Maestra y amiga, hoy tenemos un tema especial, puesto que estamos en una época de Adviento y vamos a meditar en los nueve excesos de amor de Jesús, desde el vientre purísimo y virginal de nuestra Madre Santísima. Así es. Y tenemos también al Maestro Óscar Márquez. Óscar. 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 Óscar, así se dice en Francia. Sí, es otro idioma. Bienvenido, Óscar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Cristi. Contento, pues sí, es que estos tiempos de Adviento son hermosísimos, estoy esperando la Navidad. A la mayoría de la gente le cambia el humor. Qué bueno, pero hay que entender por qué, ¿verdad? Porque no es una cuestión comercial, es el nacimiento del Hijo de Dios. Esta novena que vamos a ver el día de hoy es hermosísima. Yo les aconsejo que no se pierdan para nada el programa, no se paren para nada y agarren su cuaderno, porque van a ser cosas preciosas las que vamos a ver. Nos vas a explicar la estrella de Ocho Picos, como el logo de María Visión. Que es la Virgen María, así es, ahí lo tiene ya Óscar María Visión. Así es. Además, Óscar y Pepe, que tenemos un regalo hermoso aquí frente a nosotros, que es un nacimiento tradicional mexicano, regalo del Padre Lugo del Instituto Bíblico. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Nos sentimos muy contentos cuando lo vimos. Entramos y las luces y el niñito y María y José, pues ahí está. Sí, entramos también. Para que lo disfruten. Y bueno, pues tenemos también más regalos, tenemos unas playeras del Instituto. Mira, esta se va a ir al extranjero. Ya saben que empiezan a llamar. La vez pasada me llamaron mucho de Argentina y mucho de Guatemala. Poco de El Salvador, Nicaragua. Necesito que me llamen porque también para allá la mandamos. De hecho, tenemos por ahí, hay unas dos o tres camisas que no hemos mandado porque la dirección no la tenemos correcta. Ya después les diremos quiénes son para que vuelvan a llamar y nos den la dirección, por favor. ¿Y qué más regalitos tenemos, Cristian? Tenemos también la novena de la Navidad, de la Divina Voluntad, que es en la que nos vamos a basar en este programa. Tenemos tres novenas. Tenemos tres novenas para ustedes. Miren, está muy hermosa. Aquí está. Tenemos, ¿qué más? Este es el libro del cielo. Estamos hablando que son los primeros tres volúmenes de los escritos de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta. El reino de la Divina Voluntad en medio de las criaturas. Una joya. Y lo vamos a regalar. Lo vamos a regalar. Entonces ya saben que empiezan a llamar. Todas sus llamadas van a Tierra Santa. Primero al bíblico y luego a Tierra Santa. Ya saben que todas, todas, todas entran. Empiezan a llamar desde ahorita porque luego llaman al último y no entran las llamadas y se me mortifican. Y, ¿por qué no dijiste? Pues porque llamaron al último. Llamen de una vez. Bueno, pues entonces los esperamos. Esperamos que se quede en todo el programa completo para entrar ya de lleno en este tema tan hermoso que sé que lo van a disfrutar como lo vamos a disfrutar nosotros. Dios los bendiga. Agarren su Biblia, su cuaderno, su lápiz y listos para empezar con el programa. Mira, qué bonito. Sí, ahí está. Para comenzar, quiero enseñarles algo muy bonito. A ver, si lo alcanzan a ver. Muy chiquito y muy bonito y muy tierno. Ahí, para el otro lado. Es un bambino picolino. Es un bambino. Este bambino nos va a acompañar toda la clase. Y todos los próximos programas. Y los próximos programas. Es un bambino picolino. Así que, aquí está y se lo paso a Pepe para que empiece con él. Ustedes recordarán que en una ocasión regalamos varios aquí. Sí, sí, el año pasado. Que venían envueltos en unos costalitos, tejidos muy hermosos, de este pequeño niño Jesús de Belén. Como ven, vean, está en la palma de mi mano. Un chiquitito. Y es una verdadera ternura, como ustedes pueden ver. Esto ya nos dispone y nos prepara para contemplar la humanidad empequeñecida del niño Jesús. Pero ahora nos vamos a transportar con la ayuda del Espíritu Santo y con nuestra inteligencia al vientre de la Santísima Virgen María. Porque vamos a partir de ahí. Pero antes, vamos a ir al cielo primero. Vamos a ir al cielo. Se oye bien, se oye bien. Con la Santísima Trinidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, comenzamos, Cristi. Oscar. Sale. Bien. Sale. Al cielo. Para ustedes, hemos preparado la estrella de ocho picos, que es la estrella de la Santísima Virgen María. Un detalle que muchos arqueólogos en Tierra Santa, en Israel, han descubierto que las basílicas tienen forma octagonal. Fíjense qué interesante. Incluso en la casa de Pedro, en Cafarnaúm, la primera iglesia que se construyó tiene forma octagonal. Después se hizo una más grande siguiendo la misma estructura octagonal. Más tarde, siglos, más tarde se hace una tercera también en forma octagonal. Y finalmente, el padre Berlucci, un padre italiano, arquitecto, diseña la última iglesia que estaba hasta este momento en pie, sobre la casa de Pedro, también octagonal. Y si vamos a la basílica de Nazaret, que es la basílica una de las más monumentales, más grande, hermosísima, en su estructura interior, también tiene la forma octagonal. Y si tú vas a otras muchas basílicas de la Tierra Santa, o que están consagradas, dedicadas a la Santísima Virgen María, tienen la forma octagonal. Y si ustedes observan cuidadosamente, el manto azul-verde de la Santísima Virgen María de Guadalupe, tiene 46 estrellas. Y esas 46 estrellas tienen ocho picos. Y ese es el logotipo de María Visión también. Es la estrella de Belén, la estrella de la Virgen María. Es María que nos muestra, nos anuncia al Hijo de Dios. Ahí estamos viendo una imagen de la Guadalupana. Y si ustedes observan cuidadosamente las estrellas, todas, absolutamente todas, tienen ocho picos. Es el signo de nuestra Madre Santísima. Ahora, vamos a la pizarra para descubrir lo que sería la novena de la Navidad en la Divina Voluntad. Porque hay que vivirla desde la voluntad de Dios en su divino querer. Y explico rápidamente. Dijimos que íbamos a ir al cielo. Por eso aquí está el Triángulo de la Santísima Trinidad. Y comenzamos con el primer pico. Jesús en el seno del Padre. El amor trinitario. Este consejo divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde toda la eternidad, tenían ya un plan previsto. Si el hombre llegase a fallar, nuestros primeros padres, Adán y Eva, entonces tendría que venir el Verbo de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que venir a encarnarse en el seno de nuestra Madre Santísima. Entonces, vamos a ir del cielo, del seno del Padre, a la tierra, al seno de nuestra Madre Santísima. Y así vamos a ir recorriendo los nueve excesos del amor de Dios por nosotros, sus hijos. Son nueve meses del embarazo de María, nueve excesos del amor de Dios para redimir a la humanidad. Y vamos a descubrir en cada uno de los nueve meses del embarazo de María, que es la novena, aquí estamos ubicados el 16 de Diciembre. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, noveno mes. ¿Sí? 24 meses. Día. 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 En el noveno mes del embarazo de María. Entonces, vamos a acompañar a Jesús en su proceso de gestación, desde el vientre de nuestra Madre, desde que el Verbo abandona la casa del Padre, el trono, para venir al seno de María. Y empieza un itinerario. El Verbo encarnado, humanado, viene a redimir al género humano. Pero, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Por eso trajimos el pequeño bambino. Cuando Jesús ya está en el vientre de María, en el seno purísimo y virginal de nuestra Madre, vamos a descubrir cómo operaba su divinidad con su humanidad. Es decir, vamos a descubrir la naturaleza humana de Jesús y cómo su naturaleza divina asume su naturaleza humana y cómo Jesús, desde su divinidad, empieza a obrar a través de los velos de su humanidad. Jesús, desde su divina voluntad, unida a su voluntad humana, que era lo que hacía Jesús en el vientre de nuestra Madre Santísima. Esto es una gran revelación. Es un misterio de fe, el misterio de la Navidad. O el misterio de la encarnación del Verbo de Dios, el Hijo del Padre. Entonces, vamos a entrar a la primera reflexión en el seno del Padre, que también lo podemos llamar amor trinitario. Por favor, en casa, hagan este dibujo para que ustedes, durante las posadas, lo compartan a los niños, a las familias que se reúnan. Nosotros lo hemos hecho con resultados extraordinarios para meditar con los textos bíblicos en las posadas de estas fechas propias del Adviento. ¿Comenzamos, muchachos? Ya tenemos una introducción. Bueno, ahora vamos a la novena. Recuerden que vamos a regalar tres el día de hoy, junto con el libro del Padre Fernando sobre la Navidad, respuesta de fe y amor. 16 de diciembre, Oscar. Muy bien. Jesús en el seno del Padre. Hebreos, capítulo 10, versículo del 5 al 7. Ahí está la palabra de Dios viva. Desde la carta a los hebreos, que sabemos que no es carta, y que tampoco va dirigida a los hebreos, y que no es de San Pablo. Ya un día hablaremos sobre este sermón sacerdotal. Y como los reyes magos no eran tres, ni eran magos, ni eran reyes. Así es. Pero bueno. Muy bien. Entonces, ahora escuchemos cómo la palabra de Dios nos ha introducido en el seno del Padre, y Jesús mismo dice, He aquí que vengo. ¿De dónde viene? Del seno del Padre. Del cielo a la tierra. Pero a la tierra purísima, virginal, el vientre de nuestra madre. He aquí que vengo a ser tu voluntad. Entonces, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, que es el instrumento elegido por Dios, a la que se le va a mostrar lo que sucede en la pequeña humanidad de Jesús, y cómo obraba su divinidad con su voluntad divina. Y qué pasaba ahí, en el vientre. Pero ahorita vamos a ir al seno del Padre. Dice la sierva de Dios, en una meditación, me propuse trasladarme con el pensamiento al paraíso, y contemplaba a la Santísima Trinidad, al Padre que mandaba al Hijo a la tierra, al Hijo que prontamente obedecía, al querer del Padre, y al Espíritu Santo que consentía en ello. Mi mente quedaba extasiada al contemplar un misterio tan grande, un amor tan recíproco, tan igual, tan fuerte entre ellos y hacia los hombres. Y esto me hacía ver la ingratitud de todos los hombres, y especialmente la mía. Que en esto me habría quedado, no una hora, sino todo el día. Pero una voz interna me decía, basta, ven y mira otros excesos más grandes de mi amor. Bien. Hemos escuchado esta primera meditación en el seno del Padre, como ese consejo divino, trinitario, movidos por su infinito amor, determinan, decretan, que el Verbo debe venir a encarnarse en el seno de una Virgen. Y asumir la naturaleza humana. Esto, precisamente, también lo encontramos en el Evangelio de San Juan. En el prólogo, en el capítulo primero, cuando la palabra de Dios dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para profundizar en este primer punto, vamos a citar algunos textos del nuevo catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia. Escuchemos el artículo número 3, que se titula, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. El Hijo de Dios se hizo hombre. Número 1, 4.56, porque el Verbo se hizo carne. Con el credo, nosotros confesamos, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo. Es decir, del seno del Padre. Lo que estamos meditando en la novena, que tiene un fundamento bíblico, teológico y catequístico y místico. Son revelaciones místicas. Y dice, que bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, como escuchamos, el Padre envía, el Hijo obedece y el Espíritu Santo consiente. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y el Verbo se encarnó para la salvación del género humano. El Verbo se encarnó para salvarnos, para reconciliarnos con Dios nuestro Padre. Como dice el Evangelista San Juan en su primera carta, en el capítulo 4. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Primera de Juan 4.14 Él se manifestó para quitar los pecados del mundo. Vean como el Catecismo impregnado de la misma Sagrada Escritura nos esclarece esta primera meditación de la novena de la Sierva de Dios Luisa Picarreta que tiene fundamento bíblico y se apoya en los textos del Catecismo. Escuchen esta reflexión de San Gregorio de Niza. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada nuestra naturaleza desgarrada necesitaba ser restablecida nuestra naturaleza muerta necesitaba ser devuelta a la vida habíamos perdido la posesión del bien era necesario que se nos devolviera encerrados en las tinieblas atención porque esto lo vamos a recordar enseguida encerrados en las tinieblas dice el Catecismo hacía falta que nos llegara la luz estando cautivos esperábamos un salvador estando prisioneros un socorro estando esclavos un libertador no tenía importancia estos razonamientos no merecía conmover a Dios hasta el punto de hacer bajar a nuestra naturaleza humana para visitarla ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado y el Catecismo afirma el verbo por eso el verbo de Dios se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor del Padre con esto estamos comprendiendo mejor el primer mes que se celebra en el embarazo de María hoy el 16 de diciembre y ahora vamos a trasladarnos a una reflexión que hace la Santísima Virgen María al respecto escuchemos hija mía préstame atención y escúchame unos cuantos días antes de la venida del verbo sobre la tierra yo veía el cielo abierto y el sol del verbo divino a sus puertas como para mirar sobre quién debía emprender su vuelo para volverse celestial prisionero de una criatura o como era bello verlo en las puertas del cielo como vigilando y espiando a la afortunada criatura que debía albergar a su creador y veía también a la Trinidad Sacrosanta observando la tierra ya no más extraña a ella porque estaba la pequeña María que poseyendo la divina voluntad había formado el reino divino donde podía descender seguro como en su propia habitación en la que encontraba el cielo y los tantos soles de tantos actos de voluntad divina hechos en mi alma que maravilla esto que acaba de leer Cristi está tomado del libro la Virgen María en el reino de la divina voluntad de la sierva de Dios Luisa Picarreta para que ustedes vayan tomando nota para que aquellos que sé que mucho les gusta investigar y conocer más a fondo la fe para poderla transmitir mejor pues está ese otro libro que también ustedes encuentran ese fragmento que acaba de citar Cristi en la misma novena de la Santa Navidad esta novena está avalada por el Centro Diosesano de Espiritualidad de la Divina Voluntad que se encuentra como sede en el Instituto Bíblico Católico de la Arquidiócesis de Guadalajara Jalisco México entonces ahí es donde ustedes la pueden conseguir o también en otras librerías o en María Visión hay otros muchos puntos de venta donde ustedes para estas fechas pueden tener este material y compartirlo con toda confianza con sus hijos en sus posadas y con toda la familia bien ahora vamos al segundo mes del embarazo de María recordemos la estrella dejamos el primer pico vamos al segundo pico Jesús en el seno de María ya hemos escuchado lo que nuestra misma madre nos cuenta como ella está contemplando ese gran acontecimiento de la llegada del verbo y como llega el arcángel Gabriel anunciarle que será la madre del futuro redentor vamos a ir al 17 de diciembre Jesús en el seno de María y voy a leer el texto bíblico en Lucas capítulo 2 si ustedes tienen sus biblias ahí en casa les invito a que la tomen junto con nosotros Lucas 2 1 en aquellos días el emperador augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino gobernador de Siria todos iban a inscribirse a su ciudad de origen también José por ser de la descendencia y familia de David subió desde Galilea desde la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén aquí tenemos el momento del nacimiento que ya nos empieza a preparar pero vayamos ahora a Lucas capítulo 1 Cristi te presto al pequeño bambino Jesús es un encanto si está chiquito es imposible mirarlo y no llenarte de sentimientos de ternura si te conmueve todo el mundo lo quiere en algún momento vamos a conseguir más para regalar los más más que podamos vamos a ponerlo eso en las manos del Señor y en su amor providente pero ahora vayamos al capítulo primero tome nota ahí en su Biblia al sexto mes verso 26 envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la descendencia de David el nombre de la virgen era María el ángel entró donde estaba María y le dijo Dios te salve llena de gracia el Señor está contigo al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo el ángel le dijo no temas María pues Dios te ha concedido su favor concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús él será grande será llamado hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel cómo será esto puesto que no tengo relaciones con ningún hombre el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que va a nacer será santo y se llamará hijo de Dios mira tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que todos tenían por estéril porque para Dios nada hay imposible María dijo he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra y el ángel la dejó ahora que hemos escuchado el texto del evangelio de San Lucas en el capítulo 2 y en el capítulo 1 estos dos capítulos que están fusionados la encarnación y el nacimiento el nacimiento y la encarnación como si fuera un mismo acto del amor y de la misericordia de Dios escuchemos parte de la reflexión maestro Oscar entonces mi mente se ponía en el seno materno y quedaba estupefacta al considerar a aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan humillado empequeñecido restringido que casi no podía moverse ni siquiera respirar la voz interior me decía ¿ves cuánto te he amado? ajá dame un lugar en tu corazón quita todo lo que no es mío porque así me darás facilidad para poderme mover y respirar mi corazón se deshacía le pedía perdón prometía ser toda suya me desahogaba en un llanto sin embargo lo digo para mi confusión volvía a mis habituales defectos oh Jesús cuán bueno has sido con esta miserable criatura aquí nos quedamos que me parece que tenemos que ir a un corte y luego volvemos con la reflexión de la Santísima Virgen María en el reino de la Divina Voluntad en el segundo día de la novena así es no se vayan y llamen porque tenemos muchos regalos para ustedes Dios los bendiga ay que colina ay está muy bello esto y van bien bien pues ya estamos de regreso con este tema hermosísimo de la novena de navidad en la Divina Voluntad son revelaciones a la sierva de Dios Luisa Picarreta seguimos Pepe si tu entras con la reflexión la reflexión habla la Virgen María si estamos en el segundo día de la novena el día 17 hija mía mientras yo oraba en mi habitación vino un ángel mandado del cielo como mensajero del gran rey se me puso delante e inclinándose me saludó alégrate oh María reina nuestra el fiat divino te ha llenado de gracia ya ha pronunciado el fiat porque quiere descender está detrás de mí pero quiere tu fiat para formar el cumplimiento de su fiat ante un anuncio tan grande tan deseado por mí pero jamás había pensado que fuera yo la elegida quedé estupefacta y vacilé un instante pero el ángel del Señor me dijo no temas reina nuestra tú has encontrado gracia ante Dios tú has vencido a tu creador por eso para cumplir la victoria pronuncia tu fiat yo pronuncié mi fiat y oh maravilla los dos fiat se fusionaron y el verbo divino descendió en mí y se cumplió el gran prodigio de la encarnación ah que maravilla wow hermosísimo que bonito alégrate dice la reflexión oh María reina nuestra el fiat divino te ha llenado de gracia porque toda la gracia que posee nuestra madre le viene del fiat divino el fiat eterno el fiat omnipotente que es el corazón de las tres divinas personas entonces toda la santidad toda la belleza toda la gracia de nuestra madre santísima le viene de ese fiat omnipotente por eso el ángel en el saludo alégrate María jaire María jaire María llena de gracia alégrate María reina nuestra el fiat divino te ha llenado de gracia ya ha pronunciado el fiat porque quiere descender está detrás de mí dice el arcángel que imponente está detrás de mí pero quiere tu fiat para formar el cumplimiento de su fiat divino en ti y luego el acto sublime cuando los dos fiat se funden yo pronuncié mi fiat el fiat miji de María es decir el hágase en mí fiat es una palabra latina en latín que en español sería hágase o amén o sí o estoy de acuerdo que así suceda pero en la lengua latina el fiat tiene una trascendencia mucho mucho más profunda yo pronuncié mi fiat y oh maravilla los dos fiat se fusionaron y el verbo divino descendió en mí y se cumplió el gran prodigio de la encarnación esto mismo está en el catecismo para asombro de todos escuchen lo que dice el catecismo bellamente todo esto ya lo tengo aquí no subrayado sino muchas veces subrayado uno y otro y otro porque hay que repasar cuantas veces sea necesario el catecismo y dice en el 511 la virgen maría colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres ella pronunció su fiat lo que le decía el ángel pronuncia tu fiat da tu consentimiento ocupando el lugar de toda la naturaleza humana por su obediencia en ella ella se convierte por su fiat en la nueva Eva la madre de todos los vivientes para los que están tomando nota esto ustedes lo encuentran dejen darles el artículo en el párrafo 2 concebido por obra y gracia del espíritu santo nacido de santa maría virgen y aquí en varias ocasiones el catecismo habla de ese fiat de nuestra madre santísima precisamente en el momento de la encarnación del verbo de dios y ahondando un poquito más dice el catecismo en el 459 el verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad el verbo se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza divina para que el hombre al entrar en comunión con el verbo y al recibir así la filiación divina se convirtiera en hijo de dios y porque el hijo de dios se hizo hombre nos dio la gracia de hacernos hijos de dios al participarnos de esa gracia infinita de la filiación divina es decir esa filiación divina la perdimos con el pecado original de nuestros primeros padres entonces cuando jesús verbo eterno se encarna nos devuelve la gracia de la filiación divina el hijo unigénito de dios queriendo hacernos partícipes de su divinidad asumió nuestra naturaleza para que habiéndose hecho hombre hiciera dioses a los hombres pero ya en otro momento hablaremos de esto sigamos con nuestra novena Oscar entramos al tercer tercer día día 18 de diciembre Jesús el amor devorador Lucas 12 49 50 he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuanto desearía que ya estuviera encendido con un bautismo que tengo que ser bautizado y que angustiado estoy hasta que se cumpla y del cantar de los cantares grandes aguas no pueden apagar el amor así es ahora escuchemos la reflexión y luego vamos con nuestra madre muy bien le dice Jesús a Luisa hija mía apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá fíjate que hermoso eso mismo es para ti y para mí y para todos apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá mira dentro de él a mi pequeña humanidad donde está Cristi a mi pequeña humanidad Jesús ahí está en el vientre purísimo de nuestra madre el pequeño Jesús contémplalo a mi pequeña humanidad mi amor me devoraba los incendios los océanos los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban me incineraban levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier a todas las generaciones desde el primer hombre hasta el último a toda la humanidad mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas pero sabes tú que cosa me quería hacer devorar mi eterno amor eran las almas y solo estuve contento cuando las devore todas quedando todas concebidas conmigo atención en el mismo momento en que el verbo se encarna hemos escuchado nos devuelve la filiación divina ahí quedamos todos ya concebidos ahí está ya la humanidad redimida todo lo que viene son excesos del amor de Dios por nosotros pero en el mismo acto en que el verbo es encarnado ya todo está realizado ahí estamos ya todos salvados ahí Jesús nos ha concebido desde Adán y Eva hasta el último hombre que nacerá cuando el retorne en su parucía ahí estamos ya todos concebidos en el seno de María fíjate que hermoso en el seno de María empezó a salvarnos desde el seno de la madre desde el seno de María Jesús es redentor con todo el sentido de la palabra con mayúsculas salvador ahí está todos concebidos pero sabes tú qué cosa quería hacerme devorar mi amor eterno eran las almas y sólo estuve contento cuando las devoré a todas quedando todas concebidas conmigo era Dios debía obrar como Dios debía tomarlas a todas mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido alguna hija mía mira bien en el seno de mi mamá fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida y en ella encontrarás tu alma también concebida conmigo han escuchado esto ahí estaba también tu alma estuvo la mía la de Cristi la de Oscar la de todos ustedes la de todos los hombres ahí Jesús las concibe y le dice y en ella encontrarás tu alma concebida conmigo y también las almas de mi amor que te devoraron esas llamas de mi amor que te devoraron que te consumieron a una vida nueva como escuchamos en el texto de San Lucas que Oscar nos decía puedes volverlo a leer Oscar con muchísimo gusto claro que si del evangelio he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuanto desearía que ya estuviera encendido con un bautismo tengo que ser bautizado y que angustiado estoy hasta que se cumpla ahí está Jesús ya desde el seno materno lo está anhelando ese fuego divino del Espíritu Santo y dice oh cuánto te he amado y cuánto te amo yo me perdía en medio de tanto amor no sabía salir de ahí pero una voz me llamaba fuertemente diciéndome sigue adelante y contempla los excesos de mi amor ahora escuchemos lo que dice María hemos escuchado fíjese la dinámica lo que dice Jesús en el vientre y luego lo que dice María es un diálogo alguna vez habías meditado en eso que decía Jesús en el seno materno y luego que decía María como concebía Jesús las cosas como las concebía María que estaba pasando que diálogos una madre entiende muy bien esto y yo como papá he tenido cuatro hijos junto con mi esposa Vicky y recuerdo cuando venía mi primer hijo Josué que ahora tiene ya 17 años y uno está tan conectado con ese bebé que aunque aún no lo conoces ya lo concibes ya lo amas ya está en tu corazón y luego ves como el niño empieza a patear y a moverse y lo tocas y te le acercas y besas el seno de tu esposa y te le abrazas y ella también y los dos esposo y esposa nos fundimos en un mismo amor si o no Oscar tú has sido papá y tú intuyes muchas cosas incluso cuando el bebé escucha la voz del padre brinca cuando escucha la voz de la madre brinca yo recuerdo cuando le ponía la mano a mi esposa en su vientre el niño empezaba a moverse porque ellos saben es una comunión es un misterio estamos unidos alguien que no que no ha pasado esta experiencia si nos escucha y dicen están locos si estamos locos de amor porque lo hemos vivido somos testigos o sea hay una unidad ahí está mi vida y la vida de mi esposa y nosotros dialogamos y el bebé escucha y él siente y percibe incluso el rechazo y luego cuando cantaba canta contigo en el ministerio de música el bebé se muere porque está sintiendo las alabanzas de Dios es un alma que viene de Dios entonces imagínate lo que sentía Jesús en el vientre de María y lo que dialogaba la virgen con Jesús y como Jesús desde el vientre también se comunicaba con su madre sabes Pepe recuerdo ahorita cuando nació mi Juan Dieguito pues nació llorando como todos los bebés y escuchó la voz de su mamá de mi esposa y dejó de llorar en acto en acto en cuanto escuchó dejó de llorar y hasta sonrió yo lo vi nadie me lo platicó yo estuve adentro en la cesárea es verdad nosotros los que somos papás y todos los que nos están escuchando mamás y papás saben de estas cosas es verdad y creo que si contamos muchas anécdotas no acabaríamos claro de las maravillas de lo que es el don de la maternidad y el don de la paternidad un don que solo lo puede concebir plenamente aquel que lo ha vivido Cristi algún día Dios te lo concederá yo realmente cuando tuve mi primer hijo ahí comprendí el amor de mis padres ahí yo comprendí muchas realidades porque no comprendes plenamente a tus padres hasta que tú eres padre y conoces lo que es el amor de un hijo de una hija y formar una familia entonces escuchen ahora lo que dice la Virgen María oh potencia del fiat supremo tú me elevaste tanto de volverme poderosa hasta poder engendrar en mí aquella humanidad que debía contener al verbo eterno que cielos y tierra no podía contener los cielos se estremecieron y toda la creación se puso en actitud de fiesta y recreándose de alegría cantaban sobre la casita de Nazaret para dar los homenajes y saludos al creador humanado fíjate que bonito vuelve a leer eso último los cielos los cielos se estremecieron y toda la creación se puso en actitud de fiesta y recreándose de alegría cantaban sobre la casita de Nazaret para dar los homenajes y saludos al creador humanado en la casita de que de Nazaret donde van sus peticiones ustedes ya vieron los dos videos donde entramos a la casita donde el verbo se hizo carne donde está esa inscripción en latín que dice aquí el verbo se hizo carne y ahí han quedado todas las peticiones que ustedes nos han enviado y permanecen ahí durante un año y se aplican todas las santas eucaristías que maravilla y eso lo ha hecho posible la Virgen María ese es un acto del amor de nuestra madre santísima muy bien vamos entonces al siguiente siguiente mes del embarazo de María que nosotros lo celebramos el 19 de diciembre 19 de diciembre el día 3 el día 3 Jesús el amor operante el amor obrante actuante que pasaba el 4 este este es muy fuerte el mensaje que vamos a encontrar aquí dice el texto bíblico en romanos 5 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos ha sido dado romanos 5 5 y dice la palabra de Dios en Jeremías 31 3 con amor eterno te he amado con amor eterno te he amado ahora escuchemos la reflexión hija mía del amor devorante pasa a mirar mi amor obrante cada alma concebida me llevo cada alma concebida me llevo el fardo de sus pecados de sus debilidades y pasiones y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno y no solo concebía las almas sino las penas de cada una de ellas las satisfacciones de cada una de ellas debía dar a mi celestial padre así que mi pasión fue concebida junto conmigo mírame bien en el celo en el seno de mi celestial mamá oh como mi pequeña humanidad era desgarrada mira bien como mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas que ciñéndome fuerte las sienes me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos y no puedo moverme para secarlas muévete a compasión de mí sécame los ojos de tanto llanto tú que tienes los brazos libres para podérmelo hacer estas espinas son la corona de los tantos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas oh como me pinchan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra pero mira que larga crucifixión de nueve meses no podía mover ni un dedo ni una mano ni un pie estaba aquí siempre inmóvil no había lugar para poderme mover un poquito que larga y dura crucifixión con el agregado de que todas las obras malas tomarme fondo de clavos me traspasaban manos y pies repetidamente y así continuaba narrándome pena por pena todos los martirios de su pequeña humanidad y que quererlas decir todas sería demasiado extenso entonces yo me abandonaba el llanto y oía decir en mi interior hija mía quisiera abrazarte pero no lo puedo hacer no hay espacio estoy inmóvil no lo puedo hacer quisiera ir a ti pero no puedo caminar por ahora abrázame y ven tú a mí después cuando salga del seno materno iré yo a ti pero mientras con mi fantasía me lo abrazaba me lo estrechaba fuertemente mi corazón y una voz interior me decía basta por ahora hija mía y pasa a considerar el quinto exceso de mi amor muy bien quedémonos con esto hemos escuchado como la pasión de nuestro señor Jesús queda concebida en el mismo seno de la Virgen María o sea cuando el verbo se concibe en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo concibe toda su vida es decir mediten esto los 33 años 9 meses de la vida de Jesús quedan concebidos en el acto de su encarnación vamos a un corte bien volvemos bien pues estamos de regreso vamos a a terminar la reflexión de la del día 4 y habla Jesús hijos míos deseo darles a conocer que he venido del cielo a la tierra no para otra cosa que para hacerlos felices y que deseo por tanto estar en medio de ustedes para obtener de ustedes benevolencia y amor y para dar de nuevo a cada uno de ustedes todos mis bienes mi propio reino a costa de los más duros sacrificios incluyendo mi muerte para darles vida deseo en fin entretenerme con ellas colmándolas de besos y de las más tiernas caricias de amor muy bien hemos escuchado como nuestro señor mismo dice desde el seno materno dice mi pasión fue concebida junto conmigo mírame bien en el seno de mi celestial mamá o como mi pequeña humanidad era desgarrada su cabecita estaba circundada por las espinas y toda la pasión estaba presente ahí en el mismo instante de la encarnación del verbo hemos escuchado en el catecismo de la iglesia católica que les dije e hice hincapié que íbamos a regresar a ese texto que leí más tarde y lo vuelvo a recordar nuestra naturaleza estaba enferma exigía ser sanada estaba desgarrada necesitaba ser restablecida estaba muerta necesitaba ser vuelta a la vida habíamos perdido la posesión del bien era necesario que se nos devolviera encerrados en las tinieblas hacía falta que nos llegara la luz estando cautivos esperábamos un salvador prisioneros un socorro esclavos un libertador entonces cuando dice Jesús no podía moverme no podía respirar estaba todo oscuro no es que no tuviera espacio el pequeño cigoto que era un cigoto el pequeño cigoto aunque si ya estamos en el tercer mes el tamaño de Jesús era como el bambino que hemos venido mostrando que es pequeñísimo un bebé en el tercer mes del embarazo está perfectamente formadito no le falta nada solo ganar peso eso lo sabemos todos muy bien entonces Jesús ya está en su humanidad perfectamente formado no le falta nada solo empezar a ganar peso y Jesús ahí él dialoga con nosotros y nos dice que es lo que pasaba y si no podía moverme como no va a poder moverse había espacio suficiente en el vientre que es lo que le impedía moverse o respirar o ver y sentir esa densa tiniebla era el pecado de la humanidad tu pecado y el mío por eso escuchamos cuando el maestro Oscar narraba el fardo de sus pecados me colmo ahí estaban todos sus pecados y Jesús los estaba asumiendo redimiendo para repararlos ante la justicia del padre y todos los actos buenos para santificarlos divinizarlos y ofrendárselos al padre repito todos nuestros actos malos los estaba asumiendo para repararlos ante la justicia del padre y ofrecérselos y los buenos para santificarlos y divinizarlos y ofrendárselos al padre Jesús asumió todo lo bueno y lo malo el inocente el que no cometió nunca pecado ahora está asumiendo el pecado de la humanidad a eso vino Jesús a redimirnos en el momento de la encarnación Jesús está asumiendo toda la maldad del mundo y desde ahí ya estamos redimidos ya estamos salvados por eso insisto todo lo que vino después hasta la cruz es un exceso del amor de Dios por nosotros entonces el catecismo nos deja ver claramente ese dolor de Jesús como tenía que redimirnos y lo hizo desde el vientre de nuestra madre dice enseguida el verbo se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza divina dice la encarnación del hijo de Dios no significa que Jesús Cristo sea sea en parte Dios y en parte hombre ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios el verbo se encarna se hace hombre sin dejar de ser Dios y Jesús tiene conciencia divina entiendan este concepto Jesús todo el tiempo desde su encarnación hasta su muerte en la cruz resurrección y ascensión a los cielos tiene conciencia divina en una ocasión hablamos de las tres ciencias de Cristo su ciencia divina su ciencia infusa y su ciencia humana adquirida entonces Jesús tiene estas tres ciencias pero la divina es la que asume el control de todo en la persona única del verbo en esa unión hipostática entre la naturaleza humana y divina que forma una única persona la persona del verbo encarnado no es que en ratos deja de ser Dios para hacerse hombre y luego en ratos se hace hombre para dejar de ser Dios y luego se hace Dios para dejar de ser hombre no, no no es una mezcla confusa como dicta claramente el catecismo el verbo se hizo hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre por eso desde el seno materno nuestro Señor ya está redimiendo y está concibiendo su pasión y a todas las almas continuamos vamos entonces al siguiente exceso del amor de Dios que sería el 20 de diciembre Jesús el amor olvidado o el amor solitario Oscar olvidaste a Dios tu salvador y de la roca de tu fortaleza no te acordaste Isaías 17 10 vuélvelo a leer Oscar olvidaste a Dios tu salvador y de la roca de tu fortaleza no te acordaste ahora escuchemos como este texto tiene cumplimiento en este mes quinto cuarto quinto quinto del embarazo de María 20 de diciembre escuchen que interesantísimo entonces la voz interior seguía hija mía no te alejes de mí no me dejes solo mi amor quiere compañía este es otro exceso de mi amor el no querer estar solo pero sabes tú de quien quiere esta compañía de ti de mis hijos mira en el seno de mi mamá conmigo están todas las criaturas concebidas Jesús no quiere estar solo y esto lo vemos en el capítulo 22 del evangelio de San Lucas te acuerdas ese momento álgido en la vida del redentor tomó consigo a Pedro a Santiago y a Juan y que les dice velen conmigo acompáñenme Jesús se retira como a la distancia de un tiro de piedra se arrodilla lloraba y sudaba pero luego va a encontrarse con sus amados discípulos y los encontraba dormidos y Jesús les exigía que no pueden velar conmigo se siente solo y Jesús quiere compañía Pedro, Santiago y Juan representan a toda la humanidad cuantas veces nos hemos quedado dormidos y hemos abandonado a Jesús pues nuestro Señor Jesús desde el vientre materno de nuestra madre ya experimentaba ese abandono como estaba ya profetizado en Isaías 17 10 olvidaste a tu Dios tu Salvador y de la roca de tu fortaleza no te acordaste más y ese es el dolor de Jesús yo estoy con ellas todo amor estoy con las criaturas dice Jesús quiero decirles cuanto las amo quiero hablar con ellas para decirles mis alegrías y mis dolores para decirles que he venido en medio de ellas para hacerlas felices para consolarlas y que estaré en medio de ellas como un hermanito dando a cada una todos mis bienes mi reino a consta de mi muerte quiero darles mis besos mis caricias quiero entretenerme con ellas pero hay cuantos dolores me dan quien me huye quien me hace quien se hace sorda y otros me reducen al completo silencio quien desprecia mis bienes y no se preocupan de mi reino y corresponden mis besos y caricias con el descuido y el olvido de mi y mi entretenimiento lo convierten en amargo llanto esto sucede en el sagrario cuantas capillas del santísimo abandonadas solas cuantos jubileos en las parroquias suena el repique de campanas se expone el santísimo y a veces a las pocas horas se tiene que reservar nuevamente lo tiene que reservar el sacerdote porque no hubo ni un feligrés que se presentó a la llamada de la adoración del santísimo sacramento sucede y está sucediendo en muchas parroquias es el completo abandono hay muchísimos sagrarios abandonados y muchos ya incluso desconsagrados porque no hay respuesta ese es el dolor de Jesús que lo concibe desde el vientre materno como estoy solo a pesar de estar en medio de tantos como me pesa mi soledad no tengo a quien decirle una palabra con quien hacer un desahogo de amor estoy siempre triste y taciturno porque si hablo no soy escuchado cuantas veces Oscar has entrado tú, Cristo y yo al santísimo y no hay una sola alma y sientes pesar el tener que irte hay una hora o más o 30 minutos haces una visita y en ese tiempo no se presentó nadie más y tienes que hacer actos de reparación porque hemos dejado en la completa soledad al Señor yo soy el maestro de los maestros cuantas cosas quiero enseñarte si me escuchas me harás dejar me harás dejar de llorar y me entreteneré contigo no quieres tú entretenerte conmigo dice el Señor ven compartamos juntos no me dejes en tanta soledad y creo que con esto estamos terminando pero vayamos Cristi a la pequeña reflexión es muy pequeña porque creo que el tiempo se nos va y tenemos muchos regalos y con esto concluimos nos van a quedar pendientes los demás excesos tenemos un programa más para concluir y vamos a hablar sobre algunas prácticas muy hermosísimas para celebrar la cena de navidad en familia y las posadas del libro del padre Fernando Lugo perdón Cristi habla la Virgen hija mía si tú supieras cómo mi materno corazón era martirizado al sentir al pequeño Jesús en mi seno inmóvil llorar suspirar su latido ardiente palpitaba fuertemente y delirando de amor hacía sentir su latido en cada corazón para pedirles por piedad sus almas y encerrarlas en la luz de su divinidad porque él por amor de ellos voluntariamente había cambiado la luz por las tinieblas a fin de que todos pudieran obtener la verdadera luz para ponerse a salvo ahí está híjoles creo que tenemos mucho material para empezar a meditar en este tiempo de adviento hemos puesto también aquí la corona de adviento ya la están viendo en nacimiento estos dos elementos no pueden faltar en los hogares católicos este domingo ya encendimos la primera vela de adviento que la debimos haber encendido también pero para la próxima vamos a encender dos y luego se van encendiendo todas hasta que llega la alegría de la víspera y el día 25 en la noche en la noche santa se enciende el sirio que muchas familias quitan esta vela y colocan aquí al niño Dios de cualquier forma es Cristo luz del mundo entonces es maravilloso muy bien vamos a ir a un corte regresamos para pues ofrecerles los regalos concluir y rifar los regalos muchas 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 llamadas bendito serios y tiene muchas desde el extranjero también pepe bendito padre luego del extranjero bueno ya saben que la camisa del instituto bíblico católico se va a ir al extranjero la vamos a mandar esperemos que hayan dado sus datos completos si no nos vuelvan a llamar por favor tiene el logo del instituto bíblico católico que está aquí en Guadalajara Jalisco México y tiene también el rostro de nuestro medísimo señor Jesucristo es para que se la pongan y digan yo veo en María Visión palabras de vida muy bien pues nos llamaron de Guatemala Araceli Pacheco Miriam de Campos Lidia Muñoz nos habla de Panamá muchísimas gracias familia Cerduño también de Panamá Belkis Arias de Nueva York Belkis no nos habías hablado Antonio Leopoldo de Guatemala de Guatemala también María de Jesús Escobar Blanca Blancanieves Blancanieves no Blanca Nieva ah bueno Blancanieva de Panamá Sonia Calles República de El Salvador de Panamá es un lugar muy muy lejano ese fue Blancanieves bueno este Jonay Francisco Vallejo de Honduras muchísimas gracias por llamarnos de Honduras Eleonora González de Panamá y de Washington nos habla María Pan muy bien sobre estas vamos a escoger una Cristi por favor muy bien Cristi la de la vía voz va a escoger una para que se vaya al extranjero la camisa del Instituto Bíblico Católico es para Antonio Leopoldo Pastor Hernández de de Guatemala Guatemala Totónico Pan Totónico Pan Guatemala muy bien se va para allá ahí tenemos todos tus datos parece que están completos parece que sí ahora vamos a los tres libros de la Navidad escritos por el Padre Lugo esta ya es la quinta edición es un libro maravilloso vamos a hablar sobre el próximo programa muy bien quiero sacarte los papeles yo saco los papeles ah bueno ándale pues a ver que te fiente muy bien de Zapopan María Teresa Mendoza muy bien ven por ella por favor estás aquí en Zapopan aquí a María Visión por tu libro de Guadalajara María del Carmen cuero muy bien también vienes por él por favor y otro más van llegando más llamadas así es José Tejeda pasa por favor aquí a María Visión por tu libro tenemos más Pepe tenemos el libro del cielo ese sí agárralo tú Cristi ese sí agárralo la guitarra Cristi ve tomando la guitarra muy bien las novenas Pepe por favor yo aquí la que salga la que salga a ver Oscar muy bien de Guadalajara José Antonio Moreno de Guadalajara Guadalupe Calderón Vega y de Guadalajara este Luis Manuel Tapia muchísimas gracias tenemos muchísimas llamadas también del interior de la república mira nos acaba de llegar una de la república de Argentina Rita Raquel Goruño de Argentina felicita a todos del programa pide oración por sus hermanos claro que sí tenemos muchas llamadas del interior de la república a veces nos preguntan ¿por qué no se van algunos regalos al interior de la república? es que llaman muchísimo más de Guadalajara entonces salen de Guadalajara pero bueno rápidamente ¿cuánto tiempo nos queda? tengo unas llamaditas rápidas del correo para la familia del arquitecto Mario Ixcott de Guatemala y escriben muy seguido les mandamos muchos saludos gracias Lisa Ditz Bolio de Merita Yucatán para la señora Ángeles Rodríguez Aníbal Madrigal Valery Gilik y María Teresa Correa Bucio muchas gracias por sus correos a cantar Cristian bien nos despedimos los esperamos en el próximo programa y para concluir este tema tan maravilloso bien esto es un canto navideño para ponernos en pues ya en el adviento preparados con los cielos en el abismo en los cielos gloria a Dios y al mortal pase en la tierra canta la celeste voz gloria a Dios con los cielos con los cielos alabemos al eterno rey cantemos a Jesús que es nuestro bien con el coro de Belén cantale celeste voz de los cielos gloria a Dios al Señor de los señores al ungido celestial a salvar los pecadores vino el seno virginal gloria al verbo encarnado en humanidad velado gloria al santo de Israel cuyo nombre es Emanuel cantale celeste voz de los cielos gloria a Dios pues que Dios nazca en sus corazones en esta próxima navidad no tengan miedo el Señor está cerca Dios los bendiga los esperamos gracias por sus correos y sus llamadas